Bueno, estamos aquí en la gran premiere de A Todo Tren 2. ¿Cómo estás? ¿Nervios o tranquilidad? Muy tranquilo, porque yo ya la he visto y sé que va a funcionar. Es una película muy divertida, los chavales se lo van a pasar de miedo. Y para la gente que no haya visto la primera, ¿qué les podrías decir para que vengan al cine a ver la segunda? No es necesario haber visto la primera, porque se entiende inmediatamente. Y además se hacen algunas referencias, con lo cual la clave está dada. No hace falta ver la primera para ver la segunda. ¿Y también nos podrías contar un poquito sobre tu personaje, siempre sin hacer spoiler, para que así la gente vaya a verla? Mi personaje es lo contrario de lo que la gente espera que haga en una película de niños. Así se puede resumir. Y bueno, ya para acabar, sé que normalmente no se puede contar mucho sobre proyectos que tengáis entre manos, o futuros proyectos, si nos podrías adelantar algo. Que estamos intentando sacar proyectos, es lo que te puedo adelantar, porque que salgan o no... Eso es lo más importante. Pero bueno, se pone interés. Eso es lo más importante. Pues nada, muchas gracias y disfruta del día. Gracias.